Bienvenidos a mi canal Aula en Casa. No olvides dejar tu like y activar la campanita. Toma tu cuaderno de cuadro. Hagamos nuestra orilla. Taché. Uno, dos, tres, taché. Uno, dos, tres, taché. Uno, dos, tres, taché. Uno, dos, tres, taché y continúa así hasta que termines. Nuestro ejercicio del día de hoy es muy sencillito. Vamos a trabajar en el punto de en medio o punto dos. Fíjate muy bien. De esquina a esquina y bajamos en forma vertical. Y ahí mismo iniciamos de esquina a esquina, como si fuera un rayo. Y bajamos en forma vertical. De esquina a esquina. En forma vertical. De esquina a esquina. Hacia abajo. De esquina a esquina. ¿Verdad que está muy sencillito? Hazlo con un color para que te salga mucho mejor. De esquina a esquina, hacia abajo. De esquina a esquina. Hacia abajo. Ya no te cuesta trabajo porque has practicado mucho estos ejercicios. De hacer rayitas, diagonales, derechas, acostaditas. Entonces, ya no te cuesta trabajo realizar este tipo de ejercicios. ¿Ves por qué son muy importantes ir paso a paso? De esquina a esquina. Hacia abajo. De esquina a esquina. Y así continúa hasta que termines todo tu rengloncito. Puedes hacerlo de colores. Puedes hacerlo con un color. Te recuerdo que son cuatro rengloncitos. Estos son ejercicios de maduración. Trabajas en el siguiente punto de en medio. En el otro punto de en medio. Y en el otro punto de en medio. La persona que está contigo debe supervisar que lo hagas completo y bien. Leamos juntos. El príncipe rana. El príncipe rana. Adaptación del cuento original de los hermanos Grimm. Había una vez una princesa muy malcriada que nunca parecía estar contenta. Cuantas más cosas tenía, más cosas deseaba. Y nunca hacía lo que le pedían. Un día salió al bosque con su pelota de oro. Aunque la niñera le había dicho que se pusiera a bordar sus pañuelos nuevos. Lanzó la pelota hacia arriba una vez y luego otra. Pero cuando lo hizo por tercera vez se le cayó de las manos y fue a dar a un profundo pozo. La princesa dio una patada en el suelo y lanzó un grito. Pero no sirvió de nada. Entonces le dio una patada al pozo y estaba a punto de gritar de nuevo. Cuando una rana muy grande saltó desde el pozo. ¡Uf! Exclamó la princesa. ¡Una horrible rana! ¡Vete! ¡Fuera de aquí! La rana no se movió, sino que de pronto dijo. ¿Por qué estás haciendo tanto escándalo? ¡Una rana que habla! Durante unos instantes la princesa enmudeció. Pero luego miró hacia abajo y dijo. Si has de saber, la pelota de oro que más me gusta se cayó en el pozo y la quiero otra vez aquí. La rana saltó de repente hacia el pozo y desapareció. En menos de un segundo estaba de vuelta con la pelota de oro. La princesa se agachó para recogerla, pero la rana puso su pata mojada sobre la pelota y dijo. Nadie te ha enseñado modales, un por favor y un gracias no vendrían mal. Y de todas formas, hay algo que quiero pedirte. La princesa miró a la rana con asombro. Nadie se había atrevido a hablarle así antes, mucho menos una rana. Miró fijamente a la rana y le dijo enojada. La princesa se sintió horrorizada, pero estaba segura de que una promesa a una rana no contaba, por lo que se encogió de hombros y le respondió que sí, que no había problema. Tomó la pelota y salió corriendo hacia el palacio. Esa noche durante la cena, la familia real escuchó una voz extraña. Princesa, ¿dónde estás? Era la rana que llegó saltando. ¡Rayos! Dijo la princesa. La reina se desmayó y el rey frunció el ceño. ¿Conoces a esta rana, princesa? Le preguntó su padre. ¡Rayos! Repitió la princesa y tuvo que decirle a su padre lo que había pasado. Cuando el rey escuchó la historia, insistió en que la princesa debía cumplir su palabra. La rana comió muy poco y la princesa menos. Cuando llegó la hora de ir a la cama, el rey miró severamente a la princesa, que trataba de escabullirse. La princesa tomó a la rana de una pata y cuando llegó a su hermosa cama con docel, la arrojó al rincón más alejado. No pudo pegar los ojos en toda la noche. La rana regresó la noche siguiente. La cena transcurrió. Silencio. La reina se quedó en sus aposentos. El rey estuvo leyendo el periódico mientras la princesa trataba de no mirar a la rana. Cuando llegó la hora de irse a la cama, otra vez la princesa y la rana durmieron en extremos opuestos de la cama. La tercera noche, la princesa ya no aguantaba más el hambre, por lo que hizo como si la rana no estuviera ahí y se comió todo lo que le pusieron enfrente. A la hora de dormir estaba tan cansada que se quedó profundamente dormida tan pronto como puso la cabeza sobre la almohada. A la mañana siguiente, cuando despertó, se sintió mejor por haber dormido bien, hasta que recordó a la rana que no se veía por ningún lado. En su lugar, un apuesto joven estaba sentado al pie de la cama, en un traje de terciopelo verde. —¡Hola, princesa! ¿Sabías que roncas? —dijo el joven. La princesa abrió la boca para gritar, pero el apuesto joven continuó. —Supongo que no me reconoces. Gracias al cielo. Yo era la rana que rescató tu pelota de oro. Estaba bajo el hechizo de un hada que dijo que yo era grosero y malcriado. En este punto, el joven miró de soslayo a la princesa, que seguía con la boca abierta. El hechizo solo lo podía romper alguien igualmente grosero y malcriado que fuera amable conmigo. La princesa cerró la boca. El rey estaba muy impresionado con los buenos modales del joven y a la reina le gustó su fino traje de terciopelo verde. Todos se alegraron de que la princesa se hubiera vuelto más amable. Poco después, la princesa y el joven se casaron. Tuvieron muchos hijos que no eran malcriados y todos vivieron felices para siempre. La pelota de oro y el traje de terciopelo verde terminaron guardados en el rincón más oscuro de un armario. Toma tu cuaderno, vamos a escribir la fecha. ¿Qué día es hoy? Si ayer fue jueves. Viernes, muy bien. Con V, de preferencia con rojo. Viernes. No te debe de faltar ninguna letra. Todas deben de estar escritas. Viernes. Y si ayer estuvimos a 23, hoy ya ¿cómo estamos? A 24, muy bien. Viernes, 24. Continuamos con nuestra fecha. De, ¿de qué mes? Junio, muy bien. 24 de junio. Esas letras bien hechecitas, ¿eh? Del, ¿de qué año? 2022. Muy bien. Dos mil veintidós. Y ya te debió de haber quedado así. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Este ejercicio es de números ordinales. Se trata de enumerar correctamente el nacimiento de un pollito. ¿A cuál le vamos a colocar el primero? ¿Qué es lo que ocurre primero? ¿Qué es lo que ocurre primero? Nace el pollito, ya camina el pollito, o la gallina pone los huevitos dentro del nidito. Muy bien. El de la gallina, ¿verdad? Cuando va a empollar a sus pollitas, los huevitos. Le colocamos el número primero. Y después, ¿a cuál le colocaríamos el segundo? Ah, cuando ya están haciendo el pollito. Muy bien. Le colocamos el número ordinal segundo. ¿Ya quedó así? Y después, cuando ya camina el pollito, muy bien. El número tercero. Perfecto. ¿Ya te quedó así? Primero, segundo y tercero. Te recuerdo que la coloreada la dejes hasta el final de nuestra clase. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. En este ejercicio se trata de que copies la misma forma en que está coloreado aquí en el cuadro de enfrente. Aquí están utilizando dos colores, el rosa y el azul. Toma tu color rosita. Yo te voy a ayudar con el primer ejercicio. Ya en casita, la persona que está contigo te debe de supervisar que hagas correctamente el segundo ejemplo. A ver, vamos a contar aquí para poder, para que tú puedas contestar correctamente, tienes que ir contando los cuadritos. Pon mucha atención. ¿Este cuadrito está coloreado? No, ¿verdad? Entonces, este no lo coloreamos. Vamos hacia abajo. ¿Está coloreado? Uno, sí, ¿cuántos están con color rosita? Uno, dos, muy bien, tres. Quiere decir que estos tres los vamos a iluminar de color rosita. A ver, vamos a hacerlo. No nos vamos a tardar mucho, ¿eh? Quedamos que tres nos debe de quedar igual a la que ya tenemos iluminada. No debemos de tomar otros cuadritos que no estén con color. Fíjate muy bien. Ya quedó así. Muy bien. Y abajo nos sobró uno blanco, ¿verdad? Entonces, quiere decir que lo estamos haciendo correctamente. Luego, la segunda fila. ¿Hay color? No, ¿verdad? Entonces, tampoco vamos a colocarle aquí nada. Perfecto. Ahora vamos a tomar nuestro color azul. A ver. Color azul. Es el tercer cuadrito. Uno, dos, tres. El color azul está iluminada toda la fila, ¿verdad? Ahora, vamos nosotros a hacer lo mismo aquí enfrente. Recuerden que aquí no se ilumina nada. Nos vamos hasta el tercer cuadrito. A ver. Está coloreado todo. Nosotros también vamos a colorear todo igualito como está aquí. Fíjate muy bien. No te vayas a equivocar. Así. Ah, muy bien. Dicen por aquí que ya terminaron algunos. Perfecto. Ya quedó así. Ahora, los siguientes cuadritos. Después del azul. ¿Hay iluminado algo? Nada, ¿verdad? Y vamos a los últimos cuadritos. El primero no está iluminado. ¿Y luego cuántos hay iluminados o coloreados? Tres. Ah, muy bien. Dicen que es igual que el que hicieron al principio. Efectivamente. Entonces, vamos a colorear nuestros tres cuadritos de aquí al final. A ver. Tres cuadritos, ¿eh? Debe de quedar igual que el ejemplo que tenemos o lo más parecido posible. Ya te quedó así. Ya quedó tres cuadritos. Toda la de azul. Tres cuadritos. Y dos filas aquí sin colorear. Ahora tú vas a hacer la de abajo contando los cuadritos. Y ya sabes que la persona que está contigo te supervisará. Pon atención a tu pantalla. Repasemos las palabras. Príncipe, oro, rey, armario, reina, malcriada, cazaron, rana, pozo, hechizo. Princesas, joyas, instrumentos musicales, vestidos, rey, bailarinas, zapatero, somnolientas, doce, capa, granjero. Olla, olla, vieja, mágica, cocinera, hombrecillo, dinero, avena, pudín, hadas, chocolate, batalla, fuerzas, cerebro, Napoleón Bonaparte, leche, quetzalcóatl, azúcar, honduras, cacao, cacao, robinson cruzó, huella, playa, rescataron, tempestad, papagayo, amigo viernes, marineros, objetos, lobo. Comprar, negra, cabritas, blancas, pata, abran, gritando, pequeña, hundirse, árboles. Pajaritos, recompensa, mágico, viento, sombrero, cabeza, labraba, bruja, soplaba, niño, carreta, cirqueros, termitas, payasos, conejo, trapecistas, bailarinas, elefantes, maír, palomitas de maíz, paletas. Recuerda que en la cajita de descripción encuentras el link a todos los materiales. Deja en los comentarios el siguiente emoji. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Adiós.